El Baster Cago en Dios Parcan tío Me va a dar un Un algo un día tío A ver te leo esto, esta en rumano y ya sabes que es mi especialidad Parkour Funien Fagio Mod Descente Incage, Incage como tu en el water Descanseur Descente In Slide Pasajes Amplateforme Implateforme Automatic Tunnel De Feu Planche De Equilibre In Movemao Un Pasaje Yurgrush Batemoon Community Vintage Como te has quedado? Te has quedado loco Te has quedado igual verdad? Que antes Pues nada A ver que Resumiendo es un parkour divertido En Fagio Mod Descensos en cagados De ascensos en no se que Cosas así ponia Era Fagio Mod no? Si Fagio Mod Vale Pero no va a sudar no? Con lo que veo Vale vale Vamos a ponerla Fagio Vamos a reiniciar la carrera A ver Blaster Píllate la moto por favor te lo pido eh Fagio Mod confirmar vehículo Vehículo confirmado Continuar Antes me salia de otro color Creo que ahora lo hemos hecho bien Braster eh? Yo creo que si A ver continuar Y ahora comprar munición Vale A ver Bien Vale si Mira a ver me sale de color cromado tio A ver La tienes tuneada? No A ver como te sale? No basicamente porque Porque he puesto vehículos sin personalizar eh Pero que cromado? Si te sale eh Azul No Tu no ves esto cromado? No ves el frontal cromado? Si pero yo tambien tengo el frontal cromado Tu no tienes el frontal cromado No mira mira mi frontal No lo ves o que? No Yo te veo toda la moto rosa Ah es verdad Y es el frontal de la moto cromado Y eso se te ha bugueado eh Blaster? Bueno me voy a petardear por ahi tio No se Que las Fagio Mod son para petardear Blaster A ver Este parkour tiene buena pinta eh? Ya te lo digo Si Que hace? El martillo tu A ver que Los tornillos como van? A ver? Van bien Blaster van bien Van bien van bien Que gracioso eres con los tornillitos eh? Si tio A dios Buena buena Si te he metido un martillazo Que vas a meter tu? Si no metes ni la cola? A ver vamos Jajaja Pero esto me suena eh? Ehhh 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 Jajaja Si pero Hay varios Hay varios parkours de esto Pero esto no lo hemos hecho? No Estas 100% seguro? Si Si Quieto 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 te he dicho El martillito tu Jajaja Oh dios Del quinto vino chaval Porque mi martillo es el martillo de Thor Torpedo le llaman Torpedo si Jajaja Jajaja Quita las pelotitas Que pesas son las pelotitas A ver Vale Ves como no lo hemos hecho? Este no 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 es verdad Este no Se lo digo yo A ver Madre mía como manejo No Buena, buena Vale bien Poquito a poco Jajaja Que tonto eres hijo Ay yo tenho либо caido Te lo has cogido el bordeo? Yo pensaba que no la habías pillado Vamos déplaster Te estoy esperando si si te voy a hacer un naruto que vas a flipar hijo sabes cual es el naruto no? si 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 consigo poner el puño que llevo media hora para ponerlo te lo hago a ver lo peor seria que nos diésemos aqui nos matasemos, no quieto que no te voy a dar no nos queda nada que nos queda vamos a mirar el punto no si quisiera darte no te voy a dar jajaja jajaja tomaos ¿qué asco das hijo? ush me he trabaseo' con la escalera de m*** oye jajajaja ¡Que te quiten de aquí! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, he dicho! ¡Quieto, me cago en tu puta madre! ¡Que estoy tomando por mi vida! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo braster, gilipollas! ¡Qué asco das, hijo! ¡Qué asco das! ¡Soy el fontanero! ¡He visto gente que da asco y luego tú! El fontanero o el carpintero, como quieras llamarme Lo que tú quieras, hijo ¡Electricista, te voy a llamar! Los electricistas no llevan muchos martillos, eh Pero bueno Los electricistas no llevan ¡Hala! ¡Gilipollas! ¿Gilipollas? ¡Hala verás! Te voy a meter un bombazo en un... ¡No! ¡Eso es trampa, eh! ¡Mírame que me ha tirado por tu culpa! ¡Ah, por mi culpa! ¡Venga, venga! ¡Me ha tirado a mí también por tu culpa, braster! Un bombazo nuclear te va a caer... No, informativo mejor Un bombazo informativo A ver, braster, hijo Esto hay que hacerlo rápido Es que... No tienes ni idea, tío Pero si ya lo he hecho, parguelon ¡Que eres un parguelon, hijo! Mira como vas, como una rata por ahí arriba Mira, mira... Mira, hola ¡Ah! Vale, 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 quieto Así me tira, eh Y a mí, y a mí Me falta un pelo pa... Vale... ¡Hemos controlado esto! ¡Uy! ¿No te he dado? No se me ha puesto... No No es por aquí, gilipollas Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver, a ver A ver, para acá Vale A ver... Es que me pasa un togabundio, hijo Es que a tu madre, ¿qué? ¡Hostia! ¡Dos, uno! ¡Hostia! ¡Pedrin! 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 ¿Qué? ¡Explosión de sabor! ¡Pero cómo puede ser tan cerda! ¡Explosión de sabor, dice! Me voy a quemar las pelo y viceversa Sí, sí, espératela 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 bien ahí, hijo ¡Joder con el puto pitido, eh! ¡Joder! Poquito a poco me voy camelando Poquito a poco la voy demostrando, mi amor Loli-lola-lola-lola ¡No, no! ¡Quieto! ¡Que no te voy a matar! jajajaja ya ya claro que si champion rataaa 3-3 vamos empate es lo que tu quieras lo que tu quieras que tu estes quieto estate tu quieto con la pistola es que quieres que te masacre ¿A masacrar? Que vas a masacrar tu ¡Gilipollas! Bueno, bueno ¡8-4! ¿Qué es la que hijo? Acércate, acércate Sácame de la moto si tienes huevos ¡No, eso no vale! ¿Quieres ver cómo te saco de la moto? Sí, venga, sácame de la moto Venga, ven, coge la moto, coge la moto ¡Qué gallina eres! No sabía que eras tan gallina, braster No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer ¡No! ¿Pero qué dices? ¿Cómo no te he dado? ¿Cómo no te he dado? ¡Gallina! Ahora va y me dice ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Para ahí si tienes huevos! Toma, dame en el culito A ver si te puedo dar, espera Que sé que te gusta Espera, espera, espera Ahí, ahí, dale Toma el culito Toma el supositorio que te he metido ¿Dónde vas? Me voy corriendo Pero que no puedo correr aquí, tú ¿Que no puedes correr, braster? No sé ¿Braste? No corras, tío 5-4 5-4, dices Uy, he subido otra vez ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Qué es esto? ¡Quieto, que me estás poniendo nervioso! ¡Es que eres tonto! ¡Es que eres tonto! Mira, te voy a meter un misil, hijo Que vas a flipar Quita las motos de ahí, tío ¡50 motos ahí metidas! ¡Quita las motos de ahí, hombre! Que no, que se puede hacer con las motos, mira ¡No, quítalas! A ver, las voy a quitar, ¿eh? ¡No! Bueno, 6 puntos Ya está, ya las cagado, hijo Las estoy quitando, te lo he dicho Quita eso ¡Deja de quitar las motos! Venga, vale Las dejo de quitar ¡Bueno! Me ha pinchado la rueda Y la moto en llamas, oye Me cago en todo, tú ¡Qué asco de tío! Venga, ya puedes pasar Ya puedes pasar Espérate, que estoy llorando Que no llores, ¿eh? Me cago en la puta ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Me mata, ¿eh? ¡Me mata, Fargan! ¡Te quiero matar! ¡No, ya! Miralo, es que, es que es subnormal ¿Te vas a llevar un bombazo? ¡Sí! ¡Pero si me has metido 50 bombazos! ¿Qué más quieres? Pero vamos 7-6 Ahí la tiene ¡Ah! ¡Lo he visto venir! ¡He visto la muerte delante de mí! ¡Oh, puta! ¡Ay! ¡He visto la muerte, Blaster! ¡Sí, sí! ¡Y viene otra vez a por ella! ¡Eh, la fea! ¡Como tu cara! ¡Quieto! ¡No, no te mato, no te mato! ¡Vale! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Me está atando, me está atando! ¡No te estoy atando! ¡Mira, mira, mira, mira! Podría haberme quitado esta moto ¡Quita, quita! Te la quito ¡Si no hace falta ni explotarla! ¡Mira! Este tío es tonto, es tonto del bote, Kim No hace falta ni explotarla, ¿no? ¡Que va! ¡Pero tío! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Así ya te lo digo tres mil millones de veces! ¡Oh, puta! Venga, gracias, te espero ya no tengo nada, te lo prometo, tío Pero no me mates, porque si me matas te tengo que matar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Trampas no, eh! Si me mata, si me mata, no termino la carrera, pero voy a matarte todo el rato Vale, voy a hacer una cosa Voy a ir andando hacia ti y no te voy a matar Pero si tú me matas Yo te mato No ¿Te quito las motos esas que veo que tienes problemas? Eh... No ¿Te las quito o no? No ¿Te las puedo quitar? ¡Que no! ¿Qué quieres? Te las voy a quitar ¡Quítate! De en medio Mira lo que hago No, quítate ¿Qué te ha parecido? Vale, me la estoy Te lo he dicho Te lo he dicho Te he dicho ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¿Por qué? Me estaban preparando ¡Somos Michirón! ¡Eh, Michirón! Todos los días sale sol, Michirón Todos los días sale sol, Michirón Michirón, dice ¡Es el día de la independencia! ¡No, pero como baja la rata! ¡Hijo puta! ¡Corre, rata! ¡Corre! ¡Es el día de la independencia! ¡Hijo puta! ¡11, 9! ¡11, 9! ¡11, 9! ¡Te dejo ya! ¡Venga, pásatelo en serio! ¡Fuera de coña! ¡Pásatelo bien en moto! ¡Venga! Mira, ya te la he quitado Te la he tirado para abajo Te dejo hasta que me atropelles Y me mates rápido, ¿vale? ¡No quiero atropellarte Ni matarte rápido! ¡Quiero que pasame el puto punto! Que no, que te dejo atropellarme En serio, Braster ¡Que te calles! Te dejo que me atropelles Mira, soy todo tuyo Soy todo tuyo, mira ¡Soy todo tuyo! Atropellame como tú sabes, Braster Ahí, ven más rápido ¡Qué mierda de atropellas eso, Braster! ¡Qué puta mierda de atropellas eso, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero es que no me has atropellado! ¡Que no quería atropellarte! ¡Ya te lo he dicho! Te he dado la oportunidad de tu vida, Braster ¡Joputa! ¡Ven aquí! ¿Qué haces? Estos, estos frenos que hay aquí ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡A casa vuelve! Hay cajas de unboxing ahí Ten cuidado, Braster ¿Qué haces? ¿Qué haces, Farguelon? ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡Farguelon! ¡Qué gracioso eres! ¡Qué gracioso eres! ¡Esto sí es que eres una rata! ¿Qué más estás esperando para matarme cien mil millones de veces? ¡Y qué mentiroso! ¡Cómo engañas a los suscriptores! ¡Mentiroso, dice! ¡Deja de engañar lo que tienes que hacer a la gente! ¡Deja de engañar qué? ¡A la gente! ¡Que engañas a tus suscriptores! ¡Que yo no te he matado ni una vez! ¡Está todo cortado! ¡No sabes ni hablar ya! ¡No sabes ni hablar! ¡No te he cortado, gilipollas! ¡Cuidá que te mato! ¡Qué cojones! ¿Dónde estás? ¡¿QUÉ?! ¡Pero si has desaparecido! ¡Te he visto atravesar la pared como la niña de la curva! ¡Das más asco que una cámara! ¡Tú sí que das asco! ¿Estás ahí abajo? ¡Ya vamos 20 puntos de 30! ¿Estás ahí abajo? ¡Estoy, estoy! ¿No me estás esperando, no? ¡No, no! ¡Qué mentiroso! ¡No te estoy esperando! ¿Sabes mirar el minimapa y no te... A ver, va a salir mi moto antes que tú Antes que yo Antes que tú, dije He ido jugando al fútbol con mi moto, que lo sepas ¡Ajá! Pues si te gusta jugar al fútbol, va a ser ¡Dios, qué bajón de FPS es tú! Lo que tienes que bajar es la grasa corporal, hijo ¡Hostia, lo tienes muy jodido! ¿Por qué? Me tienes muy jodido Ah, que has adelantado para matarme ahora, ¿no? ¿No lo has hecho? Eso está muy visto ya, tío A ver si lo ves venir, ¿vale? ¡Oh, tío! No veo nada, ¿eh? Con los FPS ¡Toma! ¡Lo he visto venir, eh! ¡Ha sido muy bonito, eh! ¡Gracias, tío! ¡Eh! ¡13-11! ¡Sí, sí! Te he tenido que dejar finísimo, ¿eh? ¡Escucha! ¿Has visto todas las veces que te he matado? Pues aún así vamos 13-11 Porque si más bueno que tú ¡Quítate! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que la cojo yo, que la cojo yo como no la cojas ¡Que no te voy a dar! Vale, vale, ya te dejo en paz Que pienso que has sacado el cuchillo Voy a coger el mío ¡Era broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¿Dónde está el punto? ¡¿Qué?! ¡14-14! ¡Ahora ya vamos en paz! Tebraste, ya puedes estarte quieto ¡Que te folle! ¡Me voy! ¡Ja, ja, ja! Ya puedes estarte quieto ¡Puto pesado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué pesado! ¡Si solo te he matado catorce veces! ¡Y tú a mí catorce! ¡Ha entrado en la meta la rata! ¡Qué sucia eres, hija! Hombre, si no había nada más Y tú ibas a entrar antes que yo Si me he quedado ahí ¡Pero que ibas a entrar antes que yo! Que lo que quería hacer Es montarme contigo para entrar juntos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Como siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puto pesado! ¡Ja, ja, ja! ¡La madre que lo parió! ¡Ay! Lo que me pesa sabe lo que son Los huevos, Braster ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! Eso sí que me pesa Eso sí que es un problema Eso sí que es un problema El, el, el caerte de la cama Porque se te van los huevos para la derecha ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo a veces me he encontrado Durmiendo en el suelo Y mis huevos en la cama, Braster ¡Ja, ja, ja! Fíjate si pesan ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos el polvo es el polvo! ¡Hasta, ya, ja! ¡Ah! Uff! ¡Hah, uff! H-hah!